Lo prometido es deuda y ya estoy aquí para hacer otro recap. En esta ocasión me toca al cuarto capítulo de la octava temporada de Juego de Tronos. Llamanjo que a mí es un capítulo que me ha gustado mucho, he leído muchas críticas por la red, de hecho está el mundo lleno de haters y esta última temporada de Juego de Tronos está pillando bastante, al menos por lo que es Twitter y el supuesto fandom lo que está diciendo de ella. A ver, es un cuarto capítulo largo, prácticamente es hora y 20, que es lo que durará en los dos últimos, hora 18, que es lo que es la duración oficial, y lo primero que llama la atención es que no es únicamente un capítulo de lamerse las heridas y ver qué pasa después, no, digamos que tiene dos partes diferenciadas, una de lamerse las heridas y la otra ya de llegar a King's Landing y que empiece la marcha, o sea, lo que nos espera en el último capítulo, en el último no, bueno, en el último también, pero en el siguiente tiene pinta de ser por lo menos épico, ya veremos. Entonces, la cosa empieza en Invernalia. En Invernalia tenemos a la gente llorando a sus muertos, es muy evidente, las despedidas de personajes igual no muy principales, pero sí queridos, como pueden ser ser llora, la niña mormon también, los dos mormon muertos, el... ¿quién más había allí? El Edel Penas, que estaba el pobre hecho una mierda, pues los personajes que han palmado, básicamente. Me estoy dejando a uno importante y luego me pegaréis, pero bueno, tiro porque si no esto se va a agarrar mucho. Pues la típica despedida, pero ¿qué pasa después? Pues después hay que mirar más hacia delante y aquí tenemos un choque Jon Daenerys importante. Aquí tenemos a una Daenerys que empieza a dar síntomas de la locura Targaryen, a mí al menos me ha dado esa sensación, con esa exigencia Jon que o yo o tu familia, con esa necesidad de quemar a Cersei, de quemar a King's Landing, que no acaba de sucumbir del todo a ella, pero se le ven gestos, se le ven maneras de un personaje que no es la Daenerys que hemos conocido hasta ahora. Un personaje al que le han roto un poco los esquemas al no verse como la legítima heredera de King's Landing, bueno, de los siete reinos, y que le duele, le duele, y no sabe cómo reaccionar a ello. Además es una traición involuntaria de alguien a quien ella quiere, ha pasado a querer, o sea, de uno al otro se dice que se quieren, etcétera, etcétera, pero ahí está, ahí está el resquemor, y no solo por parte de ella, sino que los mismos consejeros de Daenerys, al enterarse, porque aquí las cosas vuelan, de quien es Jon, evidentemente, empiezan un poquito como a conspirar, una escena ya más avanzada de capítulo entre Tyrion y Varys, en la que Varys empieza a girar hacia Jon Snow, que ve que Daenerys igual no es lo que él esperaba que fuera, con Tyrion manteniéndose a priori fiel. Es muy potente, es una escena muy potente, y es un giro que yo creo que va a ser un giro en falso, que va a ser algo similar a lo que nos hicieron al intentar enemistar en la séptima temporada entre Sansa y Arya, nos lo están haciendo aquí con Jon y Daenerys para que al final acabe en nada. Yo a Jon sinceramente no lo veo de rey en King's Landing, de rey de los siete reinos, por mucho en solitario lo veo al lado de Daenerys, pero en solitario no lo veo de ninguna de las maneras, veo sentada en el trono de Daenerys y con Jon a su lado. La única opción para mí, que Jon se siente solo en el trono de hierro, es que Daenerys muera. ¿Que Daenerys se siente sola? Lo veo más probable, lo veo más factible que ella esté sin Jon, que Jon esté sin ella. Y bueno, por aquí el rollo este malsano a mí me ha dado mal cuerpo el cambio así un poco brusco que ha tenido a mi entender el personaje de Daenerys con la verdadera identidad de Jon, y lo que significa evidentemente para ella. Luego tenemos una serie de escenas muy muy chulas, a mí me han gustado mucho, que es la esencia de Juego de Tornos, que son un par de personajes hablando. Entonces, una de ellas, por ejemplo, podría ser la de Arya con Gendry. Gendry, ya todo un lord, le va a pedir matrimonio a Arya, y evidentemente Arya no es eso, Arya es otra cosa. Él le dice que no. Entonces, me gusta, me gusta que Arya sí que haya sido fiel a todo lo que nos ha venido siendo, y ese zasca que le pegan a Gendry a mí me ha hecho mucha gracia. Luego, por otro lado, tenemos otro romance que no me ha gustado. No me ha gustado, ¿por qué? Porque Jaime, Ser Jaime y Brienne de Tarth funcionaban muy bien como camaradas, como gente que se respeta, como dos amigos. No era necesario que por ser hombre y mujer pasara a haber una relación amorosa entre ellos. Ese acostarse me parece algo forzado, y lo único que entiendo a lo que puede responder este cambio en la actitud del uno hacia el otro, siempre ha habido un poquito de tensión, pero no pensaba que fuera ahí por aquí, menos a faltar, ahora dos capítulos quedan. Lo único que creo que puede responder es a que le rompan un poco el paso a Jaime en cuanto a cerrarle la puerta a la redención, a tener que volver atrás, tener que enfrentarse a su hermana y ya veremos qué pasa. Y eso, el impacto es más fuerte si ves que podría haber tenido una vida, si ves que hay alguien que le quiere, y ves el dolor, el dolor de Brienne de Tarth en cuanto a la actuación de Wendolin Christie. A mí me ha gustado mucho la escena esa en la que le supliga que no se vaya, que no la deje. Y Jaime, pues, diciendo, yo soy así, yo soy un cabrón, he sido siempre un cabrón, he sido un cabrón por mi hermana, y voy a ir con ella. No sabemos si a matarla o a estar a su lado para lo que pueda pasar, pero voy a ir con ella. Antes de irse, de allí, tenemos otra escena que está chula, pero sin más, está guay por lo que supone, por el guiño a los afeccionados y esos círculos que gira, que cierra la serie, en cuanto a Bronn con los dos hermanos, encontrándolos, y el típico Tyrion diciéndole yo te pago el doble, tiene una promesa, hay un juego allí, una tensión, no conduce a ningún lado, me da a mí la sensación de que no conduce a ningún lado, pero, bueno, está bien, personajes que quedan sueltos y que tienen que ir haciendo algo, porque es que si no, ya me dirás. ¿Qué más? Los salvajes se van todos, con la despedida de un Tormund elegante y potente, diciendo, aquí no pinto nada, Brienne no está por mí, me voy con los salvajes al norte, que allí es donde estoy a gusto. Y ya que estás, le dice Jon, te llevas a Fantasma y hala. ¿Por qué? Porque tiene un dragón y ahora no quiere el lobo. Pues vale, feo de Jon también el gesto hace Fantasma, porque es un personaje querido por los Sansa, aunque salga poquísimo, no era necesario deshacerse de él de así de esta manera, para eso lo matas en la batalla, si os lo digo de cara a los guionistas. ¿Qué más? Personajes principales... Sansa, Sansa Stark. Me sigue pareciendo un personaje que está virando hacia los Cersei, también le pasa un poquito lo que a Daenerys. Ese pique que tiene con la madre de dragones y ese no estar de todo conforme con las decisiones de Jon, la hacen un personaje no tan querido o querible como podría ser. A mí, personalmente, es un personaje que no me ha gustado en ningún momento, entiendo el viaje que ha tenido, entiendo que ahora puede llegar a molar, pero es un personaje que a mí no me dice nada, no me llama. Y este giro hacia la desconfianza y tal, es entendible. A ver, viene esta mujer donde viene y entiendo el giro que tiene. Pero no me gusta, es otra cosa que tampoco me gusta. Estas miradas raras, no es el momento, no es el momento de esto. Y más de donde venimos, o sea, llevamos siete temporadas, esta es la octava, acabáis de salir de una batalla del copón y esta está pensando solo en que hay de lo mío... No, no me gusta, no me gusta. Para eso, la escena chula que tiene con Tyrion también, que es un personaje que aparece mucho en este capítulo, me ha gustado esa conversación, ese yo confío en la reina, cero. Bien, la veo de guardiana en el norte, no la veo confiando en Daenerys, pero la veo allí y ahí te quedas, oye, con tus cosas. Dejamos el norte y nos dirigimos ya todo el mundo para el sur, todo el mundo para King's Landing, Cersei, oye. Daenerys, me salía Sansa, salían todas menos Daenerys. En fin, Daenerys emperrada en que tiene que acabar ya la mierda esta, con los dos dragones, con la flota que le queda, el ejército viniendo por el camino, y acceden a la bahía, estoy oyendo caer agua, por eso me he visto un momento, acceden a la bahía de King's Landing. Y allí es la primera hostia, para mí, del capítulo. No me la esperaba, al menos en este, pero sí que era esperable, porque nos habían plantado ya lo de los... No sé si son onagros, no me acuerdo. No sé si son onagros, la catapulta, el escorpión. Los escorpiones estos montados en los barcos, disparando a los dragones, y aparentemente parece que se han cargado a uno. Solo le queda ya un dragón. Euron Grey, yo ya lo puto amo, disparando, destrozando la flota, todo el mundo cayendo al mar. Misandey, Misandey? Sí, Misandey, Melisandre. Misandey, Nazalí Emanuel, el personaje que interpreta a Nazalí Emanuel. No sé por qué me sale más el de la actriz que el del personaje. La capturan... O sea, un desastre. Parecía que iban con todo, que se los iban a comer, y es un desastre. En el cabreo posterior de Daenerys, que se está quedando sin niños, le queda uno ya nada más, se entiende también esa brusquedad, esa necesidad por matarlos, y acabar con toda esta mierda. La frena, o sea, consigue atemperar, de ahí se ve que todavía conserva algo de autocontrol, porque por momentos parecía y me parecía a mí que no, y accede a negociar para intentar evitar la batalla. En una escena, a las puertas, en la que va a negociar Tyrion con... con... Qiburn? Qiburn? No sé cómo se debe pronunciar. Está bien, hay un... Tomaidak allí, pero allí Cersei Putahama también dice, aquí mis huevos morenos, tenemos un ejército, tenemos los mercenarios, tenemos King's Landing, estoy usando a la gente de Ren para que no vengáis a tocarme las pelotas, tengo la flota, y me puedo cargar a los dragones, o al dragón que queda. Venida por mí. Y se carga Missenday y termina el capítulo. Es joder, 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 cómo pinta esto. No está la cosa tan clara ya de quién va a ganar. Yo creo que van a acabar ganando los buenos. Pero va a haber batalla, va a haber batalla. El siguiente capítulo se prevé potente en cuanto a nivel visual. Estoy convencido de que habrá unas cuantas bajas más de estas chulas. Tienen que llegar también que vienen por el camino Arya y el perro. También una pareja cómica habitual que tengo ganas de que lleguen y ese combate con el otro perro. Son Sandor y... ¿Sandor y... Gregor? Sí, Gregor y Sandor los cliquen, lo del perro y la montaña. Ah, tiene que haber. Ese combate tiene que estar aquí. Y a ver cómo queda, a ver cómo queda todo esto. No sé ya quién se va a salvar, no tengo ni puñetera idea. Yo apuesto porque de los Lannister el único que puede salir de aquí con vida es Tyrion, y porque no se va a meter en el evergeneral de la batalla. De los Stark, Arya, no me extrañaría que muriera en este capítulo. Los que han quedado en el norte, pues han quedado en el norte. Que, por cierto, los que han quedado en el norte, el momento de que, no lo he dicho, en el momento en el que Jon les va a decir a sus hermanas, que también Jon se decide rápido, Daenerys le dice o tus hermanos o tu familia o yo. Y lo siguiente que hace es si le hacía a su familia quién es. Pues en esa escena, el momento cómico involuntario, que creo que es involuntario, de Brad detrás diciéndole tú sabrás, yo ya no digo nada, está muy guapo, muy, muy chulo. Y vuelvo a lo que va a pasar a partir de ahora. No tengo ni puñete de idea. Toda batalla y final. Habrá que rehacer las casas, habrá que reorganizar, todo esto va a ser bonito de ver, ver, yo que sé, cómo a Sam le dan aguas dulces, por decir algo, o lo que sea. Cómo se distribuye la nueva nobleza, a ver quién gana, gane quien gane y a ver quién queda vivo. Con lo cual, muertes, en este siguiente capítulo tiene que haber muchas muertes. No sé si el último dragón caerá y acabará el tema de magia, otro círculo que quedará cerrado si muere el último dragón en batalla. Daenerys y Jon, a mí me gustaría que quedaran los dos vivos, me gustaría mucho que quedaran los dos sin dragón, no importa, va a ser doloroso también, pero que quedaran los dos. Varys, creo que morirá, Melisandre ya lo dijo, que no saldría de Poniente, moriría aquí, y yo creo que va a ser, si no esta batalla, le va a quedar muy poco. Los Lannis, ya he dicho, solo quedará Tirion y poco más, es que ya no queda mucho personaje tampoco. Gusano Gris, los secundarios, también es posible que mueran unos cuantos, pero ya está, ya está. No sé qué os habrá parecido a vosotros el capítulo, no sé si habrá ese nivel de haterismo por los cambios así en Daenerys, que yo creo que es hacia lo que más ha ido enfocado el nivel hater de la gente. ¿Y qué esperáis? ¿Qué esperáis de los dos que quedan? Yo, sinceramente, ya me den lo que me den, estos cuatro me han gustado mucho, los cuatro que hay, creo que los dos que faltan van a seguir siendo muy buenos, y acabe como acabe la serie, quien muera, quien muera, gane quien gane. Nos habrá quedado ocho temporadas, chapó, para revisitarlas de principio a fin, que si lo queréis lo haremos, las volveremos a ver todas, y para disfrutar una serie espectacular, tanto a nivel visual, pero no solo eso, sino que lo que hace especial a Juego de Tronos son esas conversaciones, son esos personajes, son esos momentos de los que en este capítulo hemos tenido muchos, momentos como los ya mencionadios, de Sansa, con Tyrion, del perro, con Arya, y ese humor, ese ir cerrando en este capítulo círculos, círculos, para ya, el final final, que te llega, que te llega, y acabas diciendo, ole, qué serie hemos visto, y qué dos capítulos nos faltan por ver. ¿Puede que no cumplan las expectativas? Es muy posible, es muy posible que no lleguen al nivel de lo que uno se puede pensar en la cabeza, porque es que nos lo han puesto tan bien, tan, tan bien durante estos años, que es muy difícil que llegue a un 10. Si es un 9 y medio nos vamos a quejar porque somos así. Y si es un 8, habrá pestes, pero mira, si es un capítulo de 8, los dos que faltan, que no lo creo. Pensad en todo lo que nos ha dado la serie, pensad en lo bien que nos lo estamos pasando, en lo bien que nos lo hemos pasado, qué otras series os han generado este hype, estas ganas de ver los siguientes capítulos, y disfrutad, disfrutad, porque va a costar volver a ver una cosa así. Y bueno, ya está, dadle a like, suscribíos si no estáis suscritos, comentad, que da vidilla y a mí me gusta, ahora que somos poquitos aún, hay cierto feedback y puedo cambiar los sillas. Y ya está, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.